Este Jueves Santo del año 2020 tiene características muy diferentes a las de otros años. Y esa diferencia se palpa claramente en el microcentro de la capital, donde para jornadas como esta, a pesar del feriado laboral para algunos sectores, la actividad era importante, especialmente en el comercio. Pero este jueves todo es al revés. Los comercios cerrados y la poca gente en la calle es una fotografía de este Jueves Santo, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, que mostró rostros sin sonrisas y con muchos barbijos. Hoy los bancos abrieron como no es habitual para pagar a los jubilados, y fueron uno de los pocos sectores del centro en mostrar alguna actividad, que entre paréntesis, fue mucho menor y mejor organizada que en las jornadas anteriores. Y tal vez lo más sobresaliente, las iglesias cerradas y sin fieles, en sus casas, todos ellos dispuestos a seguir, vía televisión, teléfono o computadora, las celebraciones religiosas que marcaron siempre el andar de estos días. Será pues este jueves un día de inicio de reflexión y de ruego, para pronto volver a la normalidad.